Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto recibirlos en esta conferencia y bueno, vaya que vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante en el cual pues nos interesa a todos porque bueno, finalmente es un tema pues que está en todos lados y es sobre la famosa microbiota intestinal. Básicamente este tema yo lo elegí porque durante este ciclo de conferencias que hemos estado llevando cada lunes pues hemos seguido una serie de videos en las cuales hemos hablado sobre alergias alimentarias, sobre ciertos temas en específicos de nutrición, pero la microbiota tiene un lugar muy importante y muy necesario en la salud humana. Ahora, ¿por qué quiero hablar de microbiota con ustedes? Porque es un tema que está en constante investigación y se ha visto que la microbiota pues tiene muchísimos beneficios en la salud, pero que también interviene en otros procesos metabólicos y bueno, básicamente la microbiota viene siendo un tema en el cual se estará haciendo muchísima investigación en el futuro. Entonces, como introducción quería hacerles esos comentarios y bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestra conferencia y para eso voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces, como bien les comenté de forma introductoria, pues vamos a ver qué es la microbiota intestinal y cuál es la importancia en la salud de niños y adolescentes. Bueno, para que entendamos esto, la microbiota humana, anteriormente se le decía flora, flora humana o microbiota o se le decía la flora microbiana, etcétera. Pero la manera correcta de decirlo ahora es microbiota intestinal porque microbiota significa que existe un gran conjunto de bacterias que están viviendo con nosotros y que nos van a aportar beneficios a nuestra salud. Indudablemente dentro de la microbiota intestinal no solamente se van a encontrar las bacterias que tienen ciertas características en específico. Pueden encontrarse incluso virus y algunos otros, digamos, microorganismos no deseables. Pero en este caso lo que vamos a hacer es hablar sobre esta microbiota saludable que nos va a proporcionar diferentes propiedades en la salud. Entonces, hablando y retomando este punto, pues este conjunto de bacterias va a estar viviendo con nosotros de manera simbiótica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a estar viviendo juntos todos, bacterias y esos microorganismos y nos van a aportar beneficios que ya más adelante vamos a hablar. Las bacterias se encuentran en todas partes de nuestro cuerpo, en los ojos, en la boca, en el ombligo, en los pies, en las axilas, en los lugares donde a ustedes se les ocurra, van a encontrar bacterias y una manera de saber que tenemos bacterias es teniendo mal olor. ¿Ok? Así es la presencia. Así es como detectamos la presencia de esas bacterias. Porque las bacterias se van a alimentar de ciertos ácidos grasos que nosotros tenemos en la piel. De eso se van a alimentar las bacterias que tenemos nosotros en la piel o en el ombligo. Y cuando estas bacterias se alimentan, pues también van a producir desechos. Así como nosotros producimos desechos, pues las bacterias también. Y esos desechos son los que muchas veces huelen y a veces esos olores son desagradables. Pero bueno, eso nos está indicando que tenemos bacterias. Y bueno, asimismo, pues estas bacterias también las vamos a encontrar en el intestino. Y bueno, pues esto es muy importante porque esta microbiota se ha visto en los últimos estudios que tiene una gran relación con diferentes sistemas del cuerpo. Bien. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque entre la etapa infantil y la etapa de la adolescencia, existe un gran número de enfermedades gastrointestinales. Es decir, regularmente tenemos pequeñitos o pequeñitas que se quejan de dolores de estómago, dolores intestinales o incluso tienen también cuadros de estreñimiento, digamos, crónico. Aquí en esta gráfica podemos ver que los síntomas que regularmente tienen los pequeños, pues incluyendo el estreñimiento, algunos pueden tener también algo que se llama meteorismo, o es decir, que se empiece a tener mayor movimiento del intestino, que eso también se le llama peristaltismo. Y bueno, pues esto es bastante molesto porque los niños se están quejando regularmente de esto y algunas veces esto sucede porque tal vez la dieta no es alta en fibra, falta agua o la dieta es insuficiente en ciertos nutrimentos. Pero bueno, lo que quiero comentar con esto es que estas enfermedades son muy comunes en la etapa infantil y también se arrastran a la adolescencia. Ahora, la idea de esto es que tengamos nosotros conciencia de estos problemas gastrointestinales y que se puedan resolver lo más pronto posible para que en la etapa adulta no se arrastren esos problemas y pues tengamos adultos jóvenes con síndrome de colon irritable o con algunas otras patologías que incluso ponen en riesgo la calidad de vida del paciente. Entonces, por eso es que desde la infancia tenemos que fijarnos en saber determinar qué es lo que necesitan nuestros niños, pero también procurar que la alimentación sea adecuada para que nosotros podamos resolver estos problemas y no se arrastren en una etapa más adulta. Bueno, entonces, como ya les he comentado, pues la diversidad de la microbiota es muy amplia. Podemos encontrar que la microbiota puede estar, digamos, puede tener algunas ciertas influencias, inclusive del ser humano, es decir, que existe una variabilidad genética en que cada persona tiene cierta cantidad de bacterias, pero las bacterias o la microbiota vienen siendo como una huella digital o algo que nos identifica específicamente. O sea, eso significa que entre los seres humanos podemos compartir ciertas bacterias, entre nuestra familia podemos compartir ciertas bacterias, también entre grupos étnicos, pero lo que significa es que hay cierto grupo de bacterias que siempre nos va a identificar o va a ser personalizada, de tal forma que la alimentación, por eso a veces la alimentación regularmente tiene que ser también personalizada, porque las bacterias también tienen cierta forma de alimentación y de comportamiento muy específico dependiendo de cada ser humano. Entonces, una de las cosas es que también la microbiota puede, digamos, estar relacionada o se puede ver afectada la salud de la microbiota con diferentes, digamos, factores. Entre ellas puede ser, obviamente, la alimentación, el uso de antibióticos, el hecho de comer, por ejemplo, alimentos altos en azúcares, pues van a finalmente a tener influencia sobre la salud intestinal. Bueno, la idea de esto es que estos alimentos se limiten porque finalmente van destruyendo poco a poco esta microbiota. Entonces, cuando esta microbiota se va destruyendo o se va alterando, se llama disbiosis, disbiosis intestinal, que significa que están creciendo bacterias patógenas que son potencialmente dañinas y que nos pueden provocar enfermedad y no están, las bacterias que son buenas empiezan a crecer en número, es decir, empiezan a mermar, empiezan a decrecer su población y finalmente cuando estas bacterias patógenas proliferan de una manera exponencial, o sea, crecen muy rápido en nuestro intestino, pueden provocar enfermedades muy graves, por ejemplo, como diarreas, puede ser también que se produzca mucho gas o que se produzca también un desbalance y que, pues, el niño tenga frecuente dolor de estómago y diarreas o heces pastosas que no son normales. Y bueno, pues, como forma introductoria, pues vemos que la alimentación es lo más importante que necesitamos para que esta microbiota sea saludable. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la microbiota? Bueno, en esta foto quiero, en esta figura quiero demostrarles que existen varios factores externos que van a provocar que esta microbiota tenga un desbalance, o sea, es decir, una disbiosis. Por ejemplo, el hombre primitivo tenía una alimentación muy específica, que consumía principalmente tubérculos, raíces, consumía mayor cantidad de almidón proveniente de raíces porque la producción de fruta, bueno, era escasa, y bueno, lo que podían consumir también eran vallas o frutas silvestres. Entonces, como consumían una gran cantidad de fibra, la salud o la microbiota intestinal de estos grujos, pues, era muy saludable. De hecho, se han encontrado muestras de popó en algunos de forma arqueológica, o sea, es decir, como si fueran de los paleontólogos se han encontrado muestras de grupos étnicos y de popó, y bueno, a través de algo que se llama carbono 14, se ha visto que esa popó era muy diversa en bacterias y además era muy alta en fibra. Entonces, eso, los paleontólogos que han, digamos, estudiado esto, pues, de alguna manera nos han comentado que la alimentación del hombre primitivo era excelente en ese sentido. Bien, en ese entonces, este tipo de, digamos, de población tenía, obviamente, ciertas patologías, pero tenía una cantidad de bacterias muy diversas, o sea, era una cantidad de bacterias muy diversas que podían convivir de forma simbiótica con el ser humano. Pero a partir de que empieza a existir la modernización, o sea, es decir, a partir de todos esos cambios, la agricultura, los nuevos asentamientos, y sobre todo también a partir de la industrialización de la dieta, entonces, lo que pasa es que se empiezan a producir, por ejemplo, harinas refinadas, mayor producción de azúcar, importación de azúcar de las colonias, es decir, en Europa se empieza a importar azúcares, etcétera, y empieza a haber también una gran producción de alimentos chatarra. Entonces, se ha visto que el hecho de haber cambiado la dieta drásticamente, bueno, van a ir cambiando paulatinamente la dieta, pero drásticamente en el sentido de introducir más alimentos altamente inflamatorios, pues provoca que esta microbiota se muera. Entonces, actualmente, pues en un estilo urbano, es decir, donde nosotros estamos en contacto con contaminación, con pesticidas, con antibióticos en la comida, por ejemplo, sabemos que la carne, el pollo, y ciertas proteínas de origen animal, pues tienen una gran cantidad de antibióticos, los lácteos tienen antibióticos, entonces esas mermas de antibióticos que están en esos, o trazas que están en estos alimentos, pueden destruir también las bacterias benéficas, y de esta forma producir lo que yo les vengo comentando, que es la disbiosis. Ahora, la disbiosis, ya les comenté, es cuando crecen estas bacterias dañinas, y lo que pueden producir es algo muy importante, que se llama resistencia a los antibióticos, lo cual es muy peligroso, porque hay bacterias que producen enfermedades muy graves, pero que ya son resistentes a muchísimos antibióticos. Por eso es que se está pretendiendo que en las carnes, o en los productos de origen animal, o en los lácteos, pues mínimamente se usen los antibióticos, porque estos crean resistencia contra bacterias, que finalmente se llaman bacterias supermutantes, o superresistentes. Eso significa que no va a haber ningún antibiótico que las pueda matar, y eventualmente pueda matar al paciente. Entonces, una manera de ir, digamos, combatiendo esta resistencia, es llevar una alimentación altamente, digamos, llena de antioxidantes, y consumiendo frutas y verduras y tibes, y sobre todo manteniendo a raya, consumiendo carnes que no tengan antibióticos en su producción. Ahora, también se ha visto que el hecho de tener una disbiosis intestinal, puede también orillar a que se pueda producir obesidad, o también resistencia a la insulina, porque las bacterias van a interactuar con diferentes células, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, aquí la cuestión también, y muy interesante, es qué tan bien lo que le vas a dar a tu bebé, en cuanto nazca. Porque la leche materna, es la mejor opción, porque está lleno de bacterias benéficas, que pueden también mejorar la salud intestinal del bebé. Entonces, esto es bastante interesante, y en lo que se está estudiando. Ahora, como yo les comenté también, pues aquí estos son los nombres de algunas familias de bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, como yo les comentaba, pues vamos a tener una gran cantidad de bacterias, por ejemplo, en nuestra boca, abajo de las axilas, en nuestro intestino, y bueno, pues en los ojos incluso también se pueden encontrar, y en la zona genitourinario. Lo principal es que cada bacteria esté en su lugar, o sea, es decir, que no contamine otros espacios. La idea de esto es que la salud, digamos, de la microbiota o del ser humano, implica en que cada grupo de bacterias estén en ese nicho, sin contaminar otras áreas. Por ejemplo, hay algunas bacterias que se encuentran en la boca, que pueden contaminar la zona genitourinaria, o hay algunas bacterias que se encuentran en la piel, como el estafilococosaurio, que es una bacteria ubicua, ubicua significa que se encuentra en todas partes, pero puede contaminar o provocar lesiones muy graves en la piel, si existe una cortadura. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado de lavarse las manos, y de usar ciertas medidas de higiene, para que nuestras bacterias habiten en el lugar que les corresponde, y de esa manera mantener la salud de los pequeñitos. Recordemos que los bebés tienen la costumbre de llevarse las manitas a la boca, o los niños incluso, o morderse las uñas, y esa costumbre puede provocar también que haya un cambio en la microbiota intestinal. Ahora, ¿cuál es la relación de la microbiota intestinal con la salud? Bien, ya lo comenté, tiene que ver con la salud intestinal, podemos evitar el síndrome de colon irritable, o la enfermedad inflamatoria del intestino, obviamente haciendo ciertos cambios, y lo más interesante también es que se ha visto en estudios en adolescentes, que cuando tienen una disbiosis o una microbiota dañada, pudiera ser que estos adolescentes puedan tener alguna situación de ansiedad o depresión, o que se exacerben. Entonces, no solamente las bacterias van a estar en ese lugar, sino van a producir sustancias, las mismas bacterias producen sustancias, que van a ir al cerebro, y se van a ir a interactuar con otras moléculas de nuestro cuerpo. Por eso, de ahí la importancia de este tema. Y otra de las cuestiones es que también intervienen en la inmunidad de nuestro cuerpo. Entonces, de forma muy general, pues aquí les planteo que la microbiota va a interferir en muchísimos sistemas, y bueno, pues dada el tiempo que tenemos limitado, pues no podemos hablar a profundidad de esto. Pero quiero que se quede claro que, pues van a interferir en muchos sistemas de nuestro cuerpo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a adquirir? ¿Cómo adquirimos esas bacterias? ¿Cómo llegan a nuestro cuerpo por primera vez? Bueno, pues hay dos maneras. En los artículos actuales, se comenta que cuando los bebés nacen por vía vaginal, pues aquí, las lactobacilos, recordemos que las mujeres, en el aparato genitourinario, tenemos una gran cantidad de bacterias ácidas, que se llaman bifidobacterium o se llaman lactobacilos. En las mujeres, tenemos esas bacterias y van a evitar que tengamos infecciones vaginales. Es decir, estas bacterias van a combatir, por ejemplo, a la cándida albicans, que es un hongo, una levadura, que produce una enfermedad a ese nivel. Entonces, vemos que cuando el bebé nace y sale por el canal vaginal, esas bacterias que están ahí, que son los lactobacilos, se van a pegar y van a entrar también a través de la boca. O sea, obviamente, cuando nace el bebé, pues se va, de alguna manera, a contaminar o adquirir esas bacterias que están en ese canal. Y, de hecho, eso va a fomentar a que el sistema inmune del bebé esté saludable y que posteriormente los niños y los adolescentes por lo regular puedan mantener a raya las alergias u otro tipo de enfermedad. De ahí que la importancia del parto natural pues es bastante interesante porque así es como nosotros adquirimos esa microbiota saludable. Ahora, se ha visto también que cuando un bebé nace por vía cesárea, no se obtienen esos lactobacilos. Se obtienen bacterias de la piel como los estafilococos. Además, ¿qué pasa? Los estafilococos no es algo natural, no es una bacteria que se haya traído del canal vaginal. Entonces, esas bacterias de alguna manera se introducen en la boca del niño, se van introduciendo en el cuerpo del niño y finalmente pueden tener una colonización negativa y posteriormente provocar que el niño tenga ese tipo de problemas gastrointestinales. Ahora, no se preocupen, independientemente de la forma en que uno nace, podemos hacer cosas para que esa microbiota intestinal esté saludable. Ahora, independientemente de cómo nacemos y de cómo adquirimos esas bacterias, pues aquí la alimentación va a ser fundamental para ir cambiando esa microbiota. Entonces, de ahí la importancia que en la ablactación, es decir, en la primera infancia, en los primeros meses de vida, es decir, más o menos entre los seis o siete meses, se empiezan a introducir alimentos altos en antioxidantes, primordialmente que sean verduras y obviamente frutas, que son los primeros alimentos de los bebés para ir cambiando esta microbiota y que de ahí, a través de la alimentación, podamos nosotros ir cambiando esta microbiota. Recuerden que esto es fluido, no siempre vamos a tener la misma microbiota. Por eso es que aquí les pongo una imagen de que la microbiota de un recién nacido va a ser muy diferente a una persona que tiene 70 u 80 años, así que sea la misma persona. Entonces, por eso es que nuestra microbiota cuando somos niños va a ser muy diferente en diferentes etapas de la vida, de tal manera que en los adultos mayores también tienen otro tipo de bacterias, pero lo ideal es que a través de la alimentación siempre mantengamos un grupo de bacterias benéficas. Y bien, otra de las cosas en esta ilustración es que también, digamos, el amamantar al bebé con leche materna, pues estamos ahí dando una gran cantidad de bacterias benéficas, pero también la leche materna tiene ciertas características especiales. En este caso, pues la leche materna tiene cierta cantidad de azúcares muy específicas y también cierta cantidad de proteínas y estos azúcares van a alimentar a esos lactobacilos o esas bacterias benéficas. Ahora, lamentablemente, bueno, sí se ha visto que la leche que viene, por ejemplo, la leche que se reconstituye o que es una leche especial para los bebés cuando no puede existir el amamantamiento natural, lo que va a pasar es que la leche sí es muy alta en azúcares. Cuando uno lee la etiqueta de la leche de los bebés, de la leche que viene, los botes para darles a los bebecitos, cuando no toleran la lactosa o no toleran las proteínas de la leche de vaca, sí vemos que la configuración de las leches por lo regular son muy altas en azúcares. También pueden provocar a la larga que el bebé desarrolle alergias posteriormente. Entonces, bueno, lo primordial según las investigaciones es que pudiera fomentarse la lactancia materna y en el caso de que no se pueda, bueno, tirar estos sustitutos, pero tomar en cuenta que en cuanto el bebé pueda consumir alimentos, digamos, ya sólidos, se le dé la mejor alimentación posible para ir cambiando la microbiota. Entonces, esto pues es fascinante, lo de la microbiota es una cuestión fascinante. Bueno, ahora, el hecho de no ir, digamos, de empezar aún con una alimentación mal estructurada, o sea, es decir, una alimentación deficiente o que a los niños se les empiece a dar regularmente alimentos ultraprocesados, llámese refrescos, galletas o algún otro tipo de alimentos, pues indudablemente podemos provocar que el niño, como todavía está formando su microbiota intestinal y todavía está conformando las paredes intestinales, pues podemos hacer que el pequeño o la niña pequeña o pequeña pueda empezar a tener problemas de tipo, digamos, respiratorios, que se fomenten las alergias alimentarias, hay algunas veces que por una microbiota o por una disbiosis infantil se pueden también tener, podemos tener pequeños que tengan infecciones frecuentes de la garganta o infecciones respiratorias y bueno, que finalmente también tengan otro tipo de alergias más severas. Ahora, ¿qué es lo que podemos ir haciendo en este sentido? Lo principal, lo que siempre vamos a poder cambiar es la dieta. Recuerden que no existe la dieta perfecta, no existe ninguna dieta que sea perfecta porque el ser humano, entre los seres humanos existe algo que se llama variabilidad genética, entonces lo que a ti te sirve puede ser que a mí no y lo que a ti te caiga bien a mí puede ser que me caiga mal, mi forma de alimentarnos, entonces por eso es que la alimentación tiene que ser personalizada. Entonces, ya hablamos de la leche materna, ya hablamos de una alimentación que debe ser alta en fibra, frutas y alimentos poco procesados. Ahora, una de las cosas que es bastante controversial es que últimamente, y lo comentamos sobre todo en las nuevas generaciones, los bebés prácticamente están en lugares demasiado limpios, o sea, y eso está bien, está bien que estén en lugares muy limpios, pero el hecho de no, digamos, estar en cierto entorno donde existan bacterias, pues eso también va limitando la formación de la microbiota intestinal. Entonces, por ejemplo, y remontándonos al pasado, muchos de nosotros jugábamos en la tierra, jugábamos con lodo, a veces comíamos con las manos sucias, indudablemente tendríamos, a lo mejor en este sentido, alguna enfermedad, una gastroenteritis aguda que se resolvía fácilmente, pero este tipo de contactos con bacterias, digamos, en esos ambientes no tan limpios, pues hacía que el sistema inmune fuera más fuerte y que también se hicieran bacterias también más fuertes. Entonces, últimamente, pues empiezan a usar muchos jabones antibacteriales o diferentes sustancias también que limpian las manos, que también pueden ir dañando la microbiota, de tal manera que el hecho de no enfrentarse a esas bacterias pueden provocar que el niño no tenga estas defensas desarrolladas. Entonces, esto es un punto también interesante. Bien, entonces, al hablar de esto, pues vamos a ver que todo lo que nosotros comamos, pues también va a tener una influencia sobre el sistema inmunológico, a su vez agarrado de la parte de la microbiota intestinal. Ahora, ¿qué nos van a dar las bacterias? ¿Por qué son tan importantes? Bien, voy a explicar esto. Nosotros, los que tenemos este tipo, los que podemos, digamos, albergar o tenemos ese tipo de invitación o convivencias simbióticas, por decirlo así, nosotros, nosotros nos llamamos huestes, es decir, nosotros somos huestes de muchas bacterias en nuestro cuerpo. Y entonces, el microbioma van a convivir con nosotros y nos van a dar varios beneficios. entre ellos es que la gran cantidad de bacterias fermentativas que tenemos en el colon van a combatir otras bacterias que producen enfermedad. Por ejemplo, hay bacterias que se alimentan de fibra y cuando se alimentan de la fibra, de frutas y de almidón resistente, lo que va a pasar es que esas bacterias benéficas van a producir ácido láctico y como su nombre lo indica, el ácido láctico es una sustancia que es bacterioestática. ¿Qué significa? Que va a detener o va a contrarrestar el crecimiento negativo de otras bacterias. Les voy a dar un ejemplo para que las conozcan. Obviamente, solamente es como un breve video cultural para que ustedes vayan conociéndolo. En el cuerpo, nosotros, en el intestino, tenemos algo que se llama lactobacilos. y cuando estos lactobacilos se alimentan de prebióticos, el prebiótico significa el alimento de la bacteria, que es una fibra, lo que va a pasar es que dentro del cuerpo de la bacteria se van a procesar estos alimentos, o sea, estas fibras, estos azúcares y van a producir dentro de su propio metabolismo ácidos grasos de cadena corta que van a acidificar, o sea, van a cambiar el pH y van a producir también ácido láctico. Las lactobacilos son bacterias positivas, es decir, bacterias benéficas y también tenemos bacterias muy graves como, o sea, peligrosas como el Clostridium perfringens o tenemos otras bacterias que se llaman firmicutes, por ejemplo, es una familia. Lo que viene siendo Clostridium y firmicutes son bacterias que producen gas y pueden producir sustancias irritativas que, si no se cambian a lo largo del tiempo, pueden causar metaplasias, o sea, es decir, una metaplasia es un crecimiento más allá de lo normal y pueden producir cáncer. Por ahí la importancia de comer este tipo de alimentos. Ahora, el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, que sabemos que es algo, que es un antiséptico, también se produce en cantidades muy pequeñitas en nuestro intestino y esto también lo producen las bacterias benéficas, de tal manera que estas sustancias como el agua oxigenada, en este caso el peróxido de hidrógeno, lo que va a hacer es ir destruyendo las paredes de esas bacterias malas y va a ayudar a que nuestro microbiota intestinal esté saludable. Obviamente, se van a producir otras sustancias que se llaman bacteriocinas, que son como los antibióticos naturales del cuerpo para destruir estas bacterias. Ahora, no solamente nos van a proteger de que nos contaminen o nos invadan otras bacterias negativas, o sea, malas, también nos van a producir sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, son productoras de vitamina B12. Cuando nosotros consumimos ciertos alimentos en pequeñas cantidades se van a producir vitamina B12 y vitamina K derivado del metabolismo de estas bacterias. Va a mejorar también nuestros neurotransmisores, o sea, aquellas moléculas que van a hacer que el niño esté atento, que tengamos buen humor, que podamos dormir adecuadamente. A ese nivel, las bacterias pueden producir estas sustancias o puede producir también un desbalance si nosotros no cuidamos nuestra microbiota. Y otra de las cosas es que estas bacterias van a interactuar con todo nuestro sistema. Entonces, si se dan cuenta de una manera muy, muy general, pues les puedo explicar que la manera en que nosotros y las bacterias vivimos tenemos una relación simbiótica positiva y pues eso es lo que tenemos que lograr con el tiempo. Ahora, ¿qué beneficios van a tener todos, incluyendo niños y adolescentes? Bueno, pues lo que va a pasar es que si nosotros tenemos una microbiota intestinal saludable, es decir, cuando nosotros comemos un plato de brócoli, cuando comemos poliflor o alimentos de hojas verdes como las espinacas o las acelgas, vamos a comentar que estas bacterias crezcan y puedan producir también dentro de nuestro cuerpo antioxidantes que destruyen radicales libres. recordemos que los radicales libres son aquellas sustancias que destruyen nuestras células y las mismas bacterias también van a producir antioxidantes que con el tiempo van a destruir estos radicales libres. Ahora, ustedes saben perfecto, bueno, saben que cuando una persona tiene alguna patología intestinal, por lo regular el médico nos recomienda algún tipo de probiótico y esto es importante porque cuando consumimos probióticos, es decir, llámese que estén en yogur, llámese que estén en un alimento fermentado, estas bacterias que son lactobacilos lo que van a hacer es reducir también la inflamación intestinal, o sea, van a balancear nuestro intestino, o sea, nuestra microbiota, de tal manera que ya no sintamos esa cantidad de gas molesto a ese nivel. También se ha visto que aparte de controlar o mantener a raya a esa microbiota dañina, también en personas que tienen, o por ejemplo en los adolescentes que tienen elevado el colesterol, el uso de probióticos independientemente de una estatina puede ayudar también a disminuir el colesterol malo, el colesterol malo se llama LDL y se ha visto que estas bacterias o probióticos también pudieran ayudar a adolescentes con resistencia a la insulina, obesidad o alguna otra patología a disminuir el colesterol digamos dañino. Bien, también nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, obviamente por, de forma de muy indirecta en la formación de antioxidantes. Otra cosa que también es maravillosa es que dentro de nuestro sistema gastrointestinal, es decir, desde la boca, el esófago, el estómago y el intestino está formado por unas sustancias o un tejido que se llama tejido mucoso. Ese tejido mucoso está húmedo, siempre está húmedo y por lo regular tiene un recubrimiento de moco. Entonces, se ha visto que este tipo de bacterias también van a ayudar a que este epitelio o esta mucosa esté saludable y se produzcan también ciertas enzimas para combatir a la enfermedad. Y otra de las situaciones que también es maravilloso y que de verdad es fascinante es que se ha visto que los trasplantes de probióticos de personas que están en un peso corporal adecuado pueden ayudar en pacientes con obesidad mórbida a disminuir el peso corporal. O sea, eso es fascinante. Se hizo un estudio que está publicado en el cual se alimentaron a ratas que tenían obesidad mórbida, es decir, que estaban con un peso muy, muy elevado que ponía incluso el riesgo de vida. Entonces, lo que se hizo es que hicieron un cambio en el tipo de bacterias. Hicieron un trasplante de bacterias de una rata que estaba en su peso corporal normal y le hicieron el trasplante a las bacterias que estaban en la rata obesa. Y, obviamente, cambiando la dieta y haciendo algunos cambios, pues se dieron cuenta que estas bacterias ayudaron a estas ratas obesas a disminuir el peso corporal. De tal manera que la investigación actual es fascinante porque se están haciendo trasplantes, estudios de trasplantes de probióticos para ver qué tanto pueden ayudar a personas con sobrepeso u obesidad crónica a disminuirlo y qué tan fácil es. Entonces, pues estos estudios son fascinantes y están en investigación. De ahí la importancia de que, pues vuelvo a repetir, la alimentación sea lo primordial. Ahora, ¿cómo debe de ser la dieta? Ya lo vimos. En primer lugar, debe ser una dieta alta en frutas y verduras, alta en granos enteros, es decir, dar, por ejemplo, amaranto, tortillas, que tienen también almidón y tienen fibra. Podemos dar también amaranto o algunos otros cereales que también lo contengan, que contengan fibra y sobre todo preferir aquellos productos de origen animal que tengan grasas saludables, por ejemplo, como el pescado, las sardinas y como siempre lo comento en las conferencias, los benditos charales, porque los charales, a pesar de que es un pescadito muy pequeñito y que es muy barato, es una bomba de fitonutrientes y además tienen grasas muy saludables que van a alimentar también a nuestras bacterias benéficas y sobre todo también tratar de consumir alimentos fermentados, aquellos, por ejemplo, como el yogur, el kefir o algún tipo de queso también fermentado. por ejemplo, en algunos países de Europa, ahí se consume algo que se llama el chucrut o col fermentada, entonces, cuando esa col fermentada se le introduce también a la alimentación infantil, pues vamos a ver que van a tener un balance a un tipo de bacterias digamos benéficas. Aquí lo que podemos preparar es una ensalada de col o una ensalada de rábanos, algún tipo de, por ejemplo, también puede ser brócoli, podemos prepararla un día antes, le podemos poner limón, aceite de oliva y guardarla en el refrigerador, de tal manera que durante la noche se va a producir cierta cantidad de fermentación, eso nos está indicando que ya hay crecimiento bacteriano. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque al destapar el topper, pues va a tener un olor muy fuerte, va a tener un olor sulfuroso, eso significa que ahí ya las enzimas se están actuando pero también indica ya una fermentación y una producción bacteriana y ese tipo de bacterias de alimentos en una ensaladita o combinarlo con algún tipo de alimento como alguna carne asada o el pollo, puede también, podemos ir introduciendo también estos tipos de bacterias independientemente del consumo de yogurt o del kefir y sobre todo evitar todo lo que viene siendo la azúcar agregada, los aditivos porque los colorantes es de los aditivos que más destruyen la microbiota, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo también ese tipo de colorantes que bueno, los colorantes ahí sí tenemos una situación muy específica porque sí se ha visto que destruyen la microbiota intestinal y sobre todo también evitar a toda costa las bebidas azucaradas. Entonces bueno, como ya habíamos visto, pues los probióticos son las bacterias de las cuales ya hablé y los probióticos es, los prebióticos vienen siendo el alimento de las bacterias, o sea, llámese fibra. Y bueno, pues ya comenté que bueno, vamos a hablar sobre los cereales, las frutas y sobre todo en la etapa de la adolescencia cuando los adolescentes están creciendo, pues tenemos algunas situaciones muy específicas que es el famoso el famoso acné y bueno, sí se ha visto que el acné puede ocurrir por un crecimiento de la glándula sebácea en adolescentes que tengan también resistencia a la insulina pueden tener también problemas en la piel porque hay un factor que se llama IGF1 que es un factor que hace que reaccione con la insulina y que crezcan, por ejemplo, ese tipo de glándula sebácea produciendo más sebo, pero también puede haber un desbalance de la microbiota de la piel de tal forma que crezcan bacterias que con ese tipo de alimento el sebo que está en la piel pues se hagan inflamación o crezcan este tipo de lesiones en la piel. Por eso es necesario hablar también desde la infancia y también ir sensibilizando a los niños para que en la etapa de la adolescencia pueda ser más fácil que consuman las frutas y las verduras porque hay veces que ha sido deficiente la alimentación o el niño no estuvo en contacto con los alimentos saludables y es muy difícil que un adolescente cambie su manera de comer. Por eso es la razón de sensibilizar desde la infancia a consumir una alimentación que sea muy variada y que se desarrolle también la cultura alimentaria para que no sea difícil hacer esos cambios más adelante. Y bueno, en este caso la investigación ya nada más para ir concluyendo independientemente de lo que viene siendo la investigación pues en este sentido de transferir o trasplantar pues también se ha visto que hay niños o personas que tienen ya un síndrome de colon irritable o un síndrome también de enfermedad inflamatoria a nivel intestinal muy grave e incluso se han hecho trasplantes también de heces eso ya suena como muy descabellado pero siempre se va a tomar por ejemplo un hospedero saludable que no haya estado en contacto con por ejemplo con antibióticos y de esa manera se pueden hacer estos trasplantes haciendo una obtención de estas bacterias benéficas a través de un medio de cultivo y entonces se pueden hacer los famosos probióticos que podemos comprar en la farmacia ahora ojo ojo y que quede claro para todos no todos los probióticos son iguales hay muchísimas marcas y muchísimas variedades de bacterias entonces por eso es que el único que puede recetar los probióticos es el médico o el nutriólogo haciendo una historia clínica muy específica para saber qué tipo de probiótico o qué marca de probiótico es necesario para esa persona porque si nosotros introducimos un probiótico por nuestra cuenta sin saber qué es la patología o qué es lo que tenemos podemos provocar un efecto contrario es decir hacer un desbalance y fomentar la diarrea lejos de curarla entonces por eso es importante revisar este punto y bueno ya para concluir el día de hoy y las conclusiones serían que la microbiota intestinal es un factor crucial en la salud de los niños y adolescentes la dieta y los probióticos tienen un rol importante en la promoción de una microbiota saludable y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas por último la investigación en este campo continúa y se espera que en el futuro haya más desarrollos en la comprensión y aplicación de los probióticos en niños y adolescentes y bueno con esto concluyo la plática del día de hoy y bueno pues espero que ustedes me acompañen en la siguiente conferencia sobre nutrición bonita tarde hasta luego y y Gracias por ver el video.